AF Dímelo Si tú también sientes lo mismo que siento debe ser Causa de este amor Que me tiene pensándote todo el día sin descanso De sol a sol Te convertiste en mi obsesión Y ahora no tengo ninguna opción Quiero tenerte sin condición Déjame besarte como si nada importara Juntos de la mano como si el mundo acabara Y yo sé que es normal tener miedo Pero estar contigo me atrevo Aunque tenía el corazón bajo cero Contigo se derrite mi hielo No me olvido de esa vez en la que me envías tu mensaje Una foto sexy con ese encaje Me tienes en un viaje Tú me activas sin enchufar voltaje Hace que me pongas salvaje Y aunque es todo un misterio Cada vez que tengo tus labios pegados junto a los míos Siento que esto va en serio Provocas un incendio Déjame besarte como si nada importara Juntos de la mano como si el mundo acabara Y yo sé que es normal tener miedo Pero estar contigo me atrevo Pero estar contigo me atrevo Pero estar contigo me atrevo Aunque tenía el corazón bajo cero Cerriste mi hielo Quédate hasta que salga de día Dime en qué pensás cuando me miras Quiero saber todo lo que harías Eso es lo que a mí más me motiva Tu iniciativa a mí me provoca Cuando me da besito en la boca Cupido siento que no se equivoca Imaginándote trae mi mente loca Déjame besarte como si nada importara Juntos de la mano como si el mundo acabara Y yo sé que es normal tener miedo Pero estar contigo me atrevo Aunque tenía el corazón bajo cero Contigo se derrite mi hielo Déjame besarte como si nada importara Juntos de la mano como si el mundo acabara Y yo sé que es normal tener miedo Pero estar contigo me atrevo Aunque tenía el corazón bajo cero Contigo se derrite mi hielo Me vieron Ma, 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 ma tu y sos ama Salvaje